Es Natural es una empresa peruana que comenzó a operar desde el año 2015. Cuando una pareja de esposos decidió emprender y dar bienestar a millones de peruanos. Así se fundó Es Natural. En este laboratorio se producen productos de alta calidad y cuentan con una amplia línea de colágeno, bebidas y harinas. El éxito de su crecimiento también se debe a sus colaboradores, que más que una empresa son una gran familia, que busca a través del bienestar un estilo de vida saludable. Es Natural se proyecta a seguir creciendo, gracias a la eficacia y garantía de todos sus productos. Es Natural se compromete a ampliar su red de distribución a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias.